Pero ya lo tengo aquí de cerquita, y me encanta poder conversar con Alain Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Merecemos un beso. ¿Cómo estás? Sobre todo que siempre andamos de carrera. Estamos siempre juntos, pero no revuelto. Ahí va. Y siempre respondes a nuestro llamado, pero has estado muy ocupado. Sí, he tenido un final y comienzo de año bastante ocupado, pero feliz. No, eso me alegra mucho, sobre todo porque tú eres uno de los cantantes con una agrupación y una carrera bien sólida. Muchas gracias. En ti no vemos muchos cambios, ni mucho de para acá y de para allá. Todo está bien organizado. Yo soy muy conservador en ese sentido. Está bien Alain. ¿Viste el programa de la pasada semana? Viste el programa de la pasada, bien merecido, un programa bien... Yo hasta creo que me emocioné, ¿no? Y ver al maestro, escuchar al maestro con esa sabiduría, me hizo reflexionar sobre muchas cosas. O sea, nosotros, al menos los miembros de mi generación, si nosotros tuviéramos realmente conciencia, los cantantes sobre todo, de la importancia que tiene un repertorista. Pero es que en Cuba no hay. No sé dónde está. No hay. Después de la generación aquella, después del maestro, yo al menos no conozco ninguno. Y mucho menos de esa calidad. ¿No será también que a veces los cantantes, disculpa que te interrumpa, van confiados en la vida con... Ellos son los que saben lo que pueden hacer, ellos son y pueden entrar en esa decisión. O sea, nos equivocamos todos, elegimos mal, apostamos a veces por temas que no son, apostamos por un orden en un concierto que no es el adecuado. Pero esa es la función de un repertorista que te prepara y en Cuba, insisto, no quedan o no hay. ¿Quién elige tus temas? Lamentablemente no. Lamentablemente no. No, lamentablemente no, porque te iba justamente a elogiar. Yo pienso que tú, conociendo el timbre que tienes, que es muy particular, has logrado armarte una historia ahí, que es muy agradable. De hecho, yo pienso que lo elegante es distintivo en Alain Daniel, no únicamente en la imagen. Sí, sí, soy franca, camisa quitada. Muchas gracias. No únicamente en la imagen, sino también en la proyección, incluso en temas de salsa, que son bailables, las frases no dejan de ser populares, pero son dichos de otra manera, ¿no? Yo creo que yo me propuse... Suenan diferente. Gracias. Yo creo que me propuse desde un inicio ser una especie de callejero fino. O sea, yo creo que se puede decir, se puede estar a la moda, al corriente de ciertos términos que se usan, pero sin perder elegancia, sin perder caballerosidad, sin perder una serie de cosas que, lamentablemente, insisto, a veces nos ponemos a escuchar cosas que yo creo que hay que revisarse un poco en los textos. Yo vengo insistiendo desde hace un tiempo en que me incluyo en que los compositores todos nos revisemos. Hay una generación que nos antecede, o varias, que fueron grandes maestros, se enamoraron nuestros padres, nuestros abuelos con canciones. Yo dudo mucho que con una canción de hoy día alguien se pueda enamorar. Y tal vez incluyo las mías, incluyo las mías. No. Entonces, hay que hacer insistencia, hay que hacer un trabajo de mesa, porque calidad hay. Cada año las escuelas gradúan cientos de muchachos estelares. Calidad hay, musical, cultural. Entonces, ¿qué pasa con los textos? Me pregunto. Y yo pienso, entonces, tú como compositor, que tienes temas que yo recuerdo, bueno, tienes 18 años ya de trabajo profesional. Yo recuerdo aquel tema que popularizaron mucho los bailadores, sobre todo el texto de, ¿qué yo soy? Es que te escribí un parte de canciones. Es una canción que en un inicio me escribí a mí mismo. Tú sabes que los vecinos, los amigos, los familiares, a veces se hieren innecesariamente porque piensan que tú no tienes el mismo tiempo. Y yo decía, yo soy el mismo en la canción, yo soy el mismo. Lo que pasa es que estoy un poquito más ocupado, pero soy el mismo que te escribió canciones, el que te canta por las mañanas, en fin. Y el que actúa. Y el que actúa. Y digo actúa no únicamente por la interpretación en la canción, sino que hemos descubierto, además, que te quedó muy bien aquel día y noche, ¿no? Ese fue un día y noche que Toledo me llamó para coprotagonizar una historia, pero fue la apertura a lo que vino después. Ahí va, ha continuado una carrera de actor. Así es, te he atrevido más bien. Eso quería saber, ¿es una necesidad de expresarte otra forma que encontraste de canalizar energía o experimentar? Ya llevas muchos años, o sea, varios años trabajando conmigo y yo contigo, y sabes que es una persona que me gusta estudiar mucho, me gusta experimentar cosas. Yo creo que la actuación era un bichito que tenía adentro y tenía muchos deseos de sacar. Es una arista diferente al trabajo que me obliga a estudiar, a superarme, al lado de todos ustedes, son excelentes actores, y yo soy un atrevido, simplemente. Me encanta poder comenzar contigo, Alain, sobre todo que sé que ha sido un año, como bien decías, que ha comenzado muy bien para tu orquesta, con buenos conciertos que has estado realizando. Por favor, información. Sí, me mantengo, por supuesto, en el mismo espacio de siempre que compartimos. Tu peña virtual, hace cinco años. Hace seis ya. ¿Seis? Va a ser seis. Va a ser seis el trece. Cada jueves en el Salón Rojo del Capri, cada miércoles en la mesón, que es un espacio riquísimo también, bien romántico. Eso que son dos días pegados, ¿no es contraproducente para ti? Aparentemente. ¿Miercoles y nueve? Aparentemente sí, pero son de repertorios distintos, son de conciertos distintos, de sonoridades distintas, y ha funcionado, gracias a Dios, a las mismas maravillas. Eso, bueno, hemos estado por Estados Unidos también desde que empezó el año. En fin, ha sido un buen comienzo. Ha sido un buen comienzo y, por supuesto, ha sido una buena música, o es una buena música la que tenemos en este encuentro de 23GM. Gracias por llegar hasta esta esquina. Entonces, su mucha suerte, éxitos, porque sé que también estás saliendo. Estoy saliendo ya para Estados Unidos. Para otros conciertos que tienes. Y, nada, muchas gracias a ustedes por estar siempre aquí, por ser la casa de todos nosotros, y a la gente, ojalá les siga gustando la ocasión. Me encanta conversar contigo, ahora sí, es tiempo de ir al set. Y ahora vamos a disfrutar de qué tema, el tema del videoclip. Arrancándome la vida. Arrancándome la vida. No arrancándome la balita. No. Arrancándome la vida. Aunque lo podéis utilizar. Ahí va. Micrófono en mano, gracias a la, hay muchos éxitos, te deseo de verdad en este año. Mucha suerte. Gracias por llegar. Oye, me está eso desgarrador. Es que este amor me está matando. Eso está bueno. También está la frase, a mí que nada se me olvida, ¿verdad? Dentro de la canción. En 23 y 9. ¿Dónde si no?